El 16 de junio, las cortes viven una sesión dramática cuando la oposición plantea un debate sobre el orden público. Gil Robles recuerda que la CEDA no ha regateado sus votos a la hora de procurar a los gobernantes los medios para salvar una posible situación de caos, pero afirma que... El estado de excepción en manos del gobierno ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión o un instrumento de venganza. Intenta probar su acerto manejando con habilidad las estadísticas y denunciando un sinfín de huelgas, asesinatos, incendios de templos, petardos, asaltos de locales, alborotos e incluso simples delitos comunes. Calvo Sotelo, más contundente, dirige sus ataques no al gobierno, sino al propio sistema democrático parlamentario y a la constitución de 1931. No creo que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales que la constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. Calvo Sotelo es reiteradamente interrumpido por las protestas de los parlamentarios de la izquierda. El debate se desarrolla en un clima de gran tensión. Casar Esquiroga responde a Calvo Sotelo, le advierte del alcance subversivo de sus palabras. Después de lo que ha dicho su señoría hoy ante el parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable ante el país. A Gil Robles le recuerda que quienes arremeten contra el gobierno son los mismos que durante dos años han vejado, perseguido y encarcelado, creando un fondo de odio en las masas populares. Entre otros diputados interviene Dolores Ibarruri, la pasionaria, recogiendo lo dicho por Casar Esquiroga manifiesta. Para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del gobierno, a los terratenientes que hambrean a los campesinos, a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho. En respuesta a Casar Esquiroga, dice Calvo Sotelo Acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para bien y gloria de España, las acepto también. En el diario de sesiones no constan amenazas contra la integridad física del dirigente de renovación española. Sin embargo, Calvo Sotelo, al hilo del ardor de su discurso, pronuncia una frase que hace leyenda. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio.